Los pueblos del interior de Galicia se están quedando vacíos. Cada año nuestra comunidad va perdiendo habitantes. En 2010 se registraron 2.000 personas menos. Los expertos advierten que el progresivo envejecimiento y el abandono de la población agravará el nivel de dependencia de la sociedad gallega. ¿Qué tal? Buenas noches. Un problema al que hay que buscar soluciones. Por eso el Parlamento gallego debatirá por segunda vez en 10 años por qué Galicia pierde habitantes. Esta es una de las noticias del día, pero hay más que le resumimos en titulares. El presidente Zapatero advierte a las comunidades autónomas que deben controlar su gasto público. Si no lo hacen, el Estado tendrá que intervenir. En una entrevista en el Financial Times les recuerda que no pueden emitir deuda. Los partidos catalanes, excepto el PSC, le piden que adelgace el Estado antes de tocar a las autonomías. El Ministerio de Sanidad espera el resultado de un informe jurídico para decidir si recurre o no el catálogo de medicamentos gallego. Leire Pajín asegura en el Senado que tener listas diferentes en cada comunidad va en contra de la igualdad de todos los españoles. Hasta cuatro horas de retraso han tenido que esperar los pasajeros de los aeropuertos gallegos por culpa de la intensa niebla registrada en Madrid que ha provocado numerosas cancelaciones y desvíos. Hoy se abría el concurso para privatizar la torre de control de Peinador. Túnez estrena gobierno de unidad nacional. El primer ministro, Mohamed Ganouchi, mantiene a varios ministros del derrocado Ben Ali e incorpora tres líderes de la oposición. Anuncia la amnistía para los presos políticos y la legalización de los partidos. Era un secreto a voces y hoy se ha confirmado. Paco Herrera seguirá como entrenador del Celta por dos temporadas más. El técnico catalán quiere devolver al equipo celeste al lugar que le corresponde. Este ha sido un club que años atrás era un club muy importante en primera división. Quiere levantarse despacio, con orden. Me parece que es suficiente como para que tener la ambición de formar parte de este proyecto. El presidente Zapatero ha lanzado una seria advertencia a las comunidades autónomas. Si no controlan su gasto público, el gobierno lo hará por ellas. Además, les recuerda que no tienen capacidad para emitir deuda. Mensaje claro del presidente del gobierno a las comunidades autónomas. El Ejecutivo intervendrá si no controlan su gasto. Desde el diario británico Financial Times, Zapatero ha advertido a las regiones que tienen que ayudar a España a salir de la crisis y para ello tienen que recortar sus niveles de deuda. Este año podrán endeudarse como máximo un 1,3% del PIB. Y es que el gobierno central tiene la llave, ya que las comunidades no pueden emitir deuda sin su permiso. Tajantes también han sido sus ministros. Todos tenemos que cumplir con los objetivos de déficit y en este sentido el gobierno es claro y contundente. Porque es el Estado, el gobierno central, el que tiene la capacidad de aceptar o no la emisión de deuda y por tanto en esas materias vamos a ser tajantes. Y es que Zapatero insiste en que el gobierno central es el último responsable. En pleno debate sobre la sostenibilidad del Estado autonómico, Rajoy aclara que su partido defiende la existencia de las autonomías, pero pide cambios. Yo creo que no se trata ahora de hacer una enmienda de totalidad al Estado de las autonomías, sino de dar pasos hacia lo posible y hacia lo que es bueno. En primer lugar yo le pondría modificar la ley de estabilidad y ponerle un techo de gasto y de endeudamiento a todas las autonomías. Es decir, las autonomías no se pueden endeudar ni pueden gastar más que el techo que se establezca. Zapatero también aseguró que es necesario armonizar las leyes de las diferentes comunidades en materia comercial, para que así hacer negocios sea más fácil. Y las declaraciones de Zapatero han tenido una rápida reacción en los partidos catalanes. Todos, menos los socialistas, piden que se aplique al gobierno central la austeridad antes que a las comunidades autónomas. Esquerra, Republicana, Convergencia y Unión y los populares catalanes exigen a Zapatero que se ocupe de su déficit y que suprima ministerios antes de exigir nada a las regiones. Además, la Generalitat advierte que ellos no van a ser intervenidos por su deuda. Y Zapatero no solo habló de autonomías en su entrevista al Financial Times, también de las reformas que última España, entre ellas la financiera. Asegura que, para acabar con las dudas, es imprescindible terminar la reestructuración del sistema. Y fue más allá. Afirma que las cajas tienen que parecerse más a los bancos y cambiar su naturaleza para captar capital privado. Desde Galicia, Julio Fernández Galloso, el copresidente de Novacaixa Galicia, dejó claro que es muy pronto e incluso temerario hablar de una segunda reestructuración. La ministra de Sanidad ha pedido informes jurídicos para saber si el catálogo de medicamentos gallego invade las competencias del Estado. Así lo ha asegurado Leire Pajín esta tarde en el Senado, ante la pregunta del senador nacionalista, José Manuel Pérez Bouza. La ministra de Sanidad no quiso concretar la actuación que llevará a cabo el Gobierno si los servicios jurídicos del Estado determinan que el catálogo gallego invade sus competencias, aunque ha explicado que tendrán que actuar. Pajín ha asegurado tener una lista de medicamentos diferente en cada comunidad puede vulnerar la igualdad entre los españoles. Hoy terminaba el plazo dado por Sanidad para que las farmacias se adaptasen a ese nuevo catálogo de genéricos. Los responsables de las boticas se quejan de la premura en la aplicación de la ley, mientras el debate entre Gobierno y Junta parece haberse trasladado a la calle, donde unos ven una medida de ahorro, otros solo encuentran desigualdad. Si hablamos de pagar menos por los medicamentos, todo el mundo parece tenerlo claro. Siempre y cuando tengan los mismos componentes y sean igual de eficaces. Si te dan lo mismo, exactamente lo mismo y más barato, es que no veo la diferencia. Que aunque sean genéricos, valen igualmente y son más baratos. Se supone que son iguales, ¿verdad? Pero, ¿lo son? Será igual, será igual. Yo a veces sí que ya no lo sé. Los genéricos no son iguales que los otros medicamentos. En un medicamento específico que yo uso, no me resulta tan bien como el que usaba habitualmente. Y es que ahí parece residir el problema. Quienes confían en los genéricos apoyan la decisión de la Junta y creen que los gallegos somos un ejemplo a imitar. Yo estoy de acuerdo con que implante los genéricos y deberían darlo a todo el país. No tengo duda, debería imitarnos el resto de España. Alguien tendrá que probar si va a dar resultado y es bueno, pues ¿por qué no? Pero también hay quien coincide con los argumentos del Gobierno y cree que la medida nos coloca en situación de desigualdad. Que tenemos las mismas ventajas y las mismas dificultades para todo. Pero siempre la igualdad. Yo creo que teníamos que tener el mismo derecho que antes y que todas las autonomías tenían que ser iguales. En lo que sí coinciden los farmacéuticos es en lo precipitado de la norma. Hay mucha gente que es gente muy mayor, que está acostumbrada a tomar un tipo de pastillas y que es muy difícil porque a lo mejor vive sola. Y que ha sido una cosa tan improvisada por parte de la Ciudad de Galicia que los sistemas informáticos al momento están preparados y que tenemos que andar a golpe de catálogos que nos han dado y bueno, nos están complicando un poquito la labor. Nos guste o no, desde hoy nos encontraremos con los genéricos en las recetas. Será el debate político el que decida por cuánto tiempo. Caos de nuevo en los aeropuertos gallegos. La niebla que desde primera hora cubría la pista de barajas en Madrid originó decenas de cancelaciones y retrasos. Se vieron afectadas tanto las llegadas desde la capital como las salidas con destino a Galicia. Hasta las 3 de la tarde, último dato facilitado por AENA, se produjeron 7 retrasos y 5 cancelaciones en los 3 aeropuertos gallegos. En el resto de España, Barajas tuvo que cancelar más de 70 rutas y los retrasos alcanzaron hasta las 4 horas. Unas esperas que cada pasajero aprovecha de diferente manera. Pues durmiendo, yo estaba durmiendo ya, de pie. Pues o te compras un libro, una revista o con el ordenador trabajas. No puedes hacer nada, además yo fui auxiliar de vuelo muchos años y sé, en realidad sé que no, no es culpa de nadie. Son cosas que son inevitables. Pues con hora y media, más o menos. Porque no tengo por qué esperar hora y media por un problema que no es imputable a los viajeros. Impresentable. En ese aeropuerto, en Albedro, es con el de Peinador de Vigo uno de los 13 aeropuertos en los que a partir de hoy se abre el plazo del concurso para privatizar el tráfico aéreo. La liberalización afecta a 21 controladores gallegos que, según AENA, no perderán su empleo. La empresa pública considera que esta privatización mejorará la calidad en el servicio y beneficiará al usuario. Las torres de control de 13 aeropuertos españoles eran gestionadas por manos privadas. AENA ha iniciado el proceso privatizador con una licitación que agrupará las terminales en tres lotes. En el segundo se encuentran los aeródromos de Peinador y Albedro. Probablemente tenga que ver con las grandes luchas intestinas que tiene ahora mismo AENA contra los propios controladores, buscando un poquito quitarles una parcela de poder. Con este plan liberalizador que ya se aplica en países como Reino Unido y Suiza, AENA asegura una mayor eficiencia económica y una mejora de la calidad del servicio. Nosotros como usuarios prácticamente no vamos a notar ninguna diferencia, o espero que no notemos absolutamente ninguna diferencia, siempre y cuando los aviones sigan fluyendo con normalidad. Hay que pensar que muchas veces los retrasos y las cancelaciones no solamente son culpa de los controladores. La privatización evitaría conflictos como el vivido hace unas semanas con la huelga de los controladores. Con las empresas privadas eso está garantizado que no vaya a pasar o que no... pues no lo sé. Realmente también a veces en las empresas privadas hay problemas. El proceso de privatización afectará a 200 controladores en toda España, 21 de ellos gallegos. Sus opciones pasan por aceptar las condiciones de la empresa concesionaria con una rebaja considerable de sueldo, desplazarse a otra torre en manos de AENA o negociar una restricción de contrato. Los supuestos informes que los socialistas gallegos se encargaron sobre el BNH durante la época en la que gobernaban juntos en el bipartito llegarán al Parlamento. El PP pide explicaciones y la consultora que hizo el informe ha negado en un comunicado que realizase una labor de espionaje. El informe, elaborado en vísperas de las elecciones municipales de 2007 y encargado por la Fundación Mixta, presidida por aquel entonces por Emilio Pérez Tauriño, fue ordenado supuestamente para espiar al BNH durante la etapa en que ambas formaciones ocupaban el gobierno de la Xunta. Los populares se preguntan ahora si estas prácticas se han repetido en ayuntamientos y diputaciones donde PSOE y BNH gobiernan en coalición. O que tenemos que saber es si esto fue un feito hillado o si esto de espiar o Partido Socialista o seu socio bloque nacionalista galego con medios públicos resulta que fue a tónica habitual durante la exisletura do goberno bipartito. El PSDG nega conocer el informe y en cualquier caso se desvincula del mismo alegando que es algo ya pasado. O PSDG ni coñecía que se fixera ese informe, ni lo encargou, ni participou, ni sabe absolutamente nada máis al lado que ponemos periódicos, pero non hai absolutamente ninguna vinculación de ese informe que o PSDG. Por su parte, el bloque nacionalista galego eludió pronunciarse al respecto, restando importancia al estudio elaborado por la consultora Torres y Carrera. Cada hogar galego pagará este año 350 euros más en la factura de la luz. Más allá de la subida de este mes, la electricidad podría llegar a subir hasta un 25% en los próximos ocho meses. Pongamos por caso que usted y su familia viven en una vivienda de alrededor de 100 metros cuadrados y tiene contratada la tarifa básica con calefacción por aquello de ahorrar en tiempos de crisis. Su consumo es aproximadamente de 11.000 kilovatios al año, pues de ahorro nada, porque con las subidas de la luz de los últimos meses le va a tocar pagar 350 euros más que en el 2010. Es mucho, claro que es. Quizá ahí teníamos que mirar también un poquillo todos de consumir menos energía. En enero del 2011 las tarifas eléctricas han experimentado un aumento del 19% y la intención es que la subida llegue a un 25 en solo ocho meses. Estoy pagando al mes lo que antes pagaba cada dos meses. En una pensión se nota bastante y no en una pensión, en todo. Es un lujo casi, es un lujo la factura de la luz. Pero si usted ya empezó a echar cuentas, ojo, que esta no es la única factura que hará Mella en su presupuesto del 2011. El gas se ha disparado un 6,2%, es decir, que le tocará desembolsar 180 euros más que el pasado ejercicio. Así que aunque sigamos consumiendo lo mismo, este año estaremos todos 530 euros más pobres. En época de elecciones es más que probable que las ciudades estén en obras. Los vecinos de Acoruña lo saben bien, dado el caos circulatorio y los ruidos que sufren en algunas zonas. Estas imágenes las grababa un vecino de la céntrica calle General Sanjurjo, nada más y nada menos que a las 5 de la madrugada. Los vecinos de la zona están hartos de los ruidos que causa la remodelación de este bulevar a horas intempestivas, unas obras que sufren desde hace meses. El Ayuntamiento de Acoruña ya es el responsable de la gestión de la depuradora de Bens. El Ejecutivo local ha firmado hoy el convenio con Aguas de Galicia, pero el día nos ha dejado más noticias en nuestra comunidad. El Ayuntamiento de Acoruña es ya el responsable de la explotación de la depuradora de Bens. El Ejecutivo local ha firmado el convenio que le permite hacerse cargo de la instalación, una planta que le dará servicio a los municipios de Acoruña, Cambre, Oleiros, Arteixu y Culleredo. El alcalde coruñés, Javier Losada, ya ha adelantado que el recibo del agua no subirá tras este acuerdo. El precio de la vivienda en alquiler ha caído un 1,5% en Galicia en el 2010. Un descenso casi cuatro veces menor al registrado en el conjunto de España, donde ha bajado un 5,8%. Tras esta caída, el coste medio del metro cuadrado se sitúa en nuestra comunidad en los 8 euros y 5 céntimos. El consellero de Medio Rural, Samuel Juárez, ha enviado una carta a los portavoces de los tres grupos políticos gallegos para pedir una posición conjunta frente a la reforma de la política agraria común. El presupuesto de la conocida como PAC se va a decidir en Bruselas dentro de una semana y Juárez considera preocupante que España no tenga todavía una posición común sobre la normativa. Las capturas accidentales son la principal causa de varamiento de delfines en Galicia. Así lo muestra en el estudio realizado el grupo de rescate Grenmar. En lo que va de año ya fueron localizados 38 delfines en la costa gallega. La mayoría presentaban señales de haber sido víctimas de capturas accidentales. Son casi el 13% del electorado más que nunca, pero por primera vez los votantes gallegos censados en el extranjero no podrán participar en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Los partidos están expectantes ante los efectos de esta reforma electoral. Eso sí, coinciden en que la medida acaba con la incoherencia de que personas que no viven en sus municipios decidan quién debe gobernarlos. Nunca Galicia había tenido tanto electorado en el extranjero, concretamente 365.172 personas o lo que es lo mismo, el 13,67% del censo electoral de toda la comunidad. Pero ninguno de estos gallegos podrá ejercer su derecho al voto en las municipales del 22 de mayo debido a la nueva ley electoral, un cambio sustancial en lo que hasta ahora han sido los comicios locales y que se produce el año en el que más ha crecido el censo de electores en el extranjero. La ley de la memoria histórica y una nueva oleada de migrantes han incrementado este censo en casi 30.000 personas en el último año. Las provincias que más personas aportan a la inmigración son Ourense y Lugo y 15 municipios gallegos tienen ahora mismo un 40% de su electorado fuera, entre ellos, como viene siendo habitual, el Ourensano de Avión. Y mientras en el exterior el censo crece, aquí ocurre todo lo contrario, y es que Galicia perdió a 2.170 personas con derecho a voto en el último año. Capítulo aparte son los inmigrantes residentes en Galicia. Más de 20.000 podrían ejercer su derecho al voto el 22 de mayo. Para ello deben proceder de países de la Unión Europea o de alguno de los ocho estados con los que España firmó un convenio que les permite votar aquí, lo mismo que permite a los españoles residentes en esos países ejercer en ellos como votantes. Galicia perdió casi 2.000 habitantes en 2010. De esta manera nuestra comunidad comienza el año con 2.736.000 habitantes, un 0,7% menos. A Coruña es la provincia más poblada y Ourense la que menos. Lugo es la que más residentes pierde con casi 3.000 personas menos. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que también señala que el 16% de la población gallega tiene menos de 20 años frente al 22% que tiene más de 65. El 28% tiene entre 20 y 40 años y un 34% entre 40 y 65. Galicia acumula cerca de un millar de edificios públicos que carecen de actividades más. La mayoría se encuentra en un completo estado de abandono. En la larga lista nos encontramos mataderos, estaciones de tren o cuarteles, además de muchas escuelas rurales que acusan el descenso demográfico. Un paseo por la provincia de Lugo nos permite descubrir la infrautilización de algunas de estas dependencias. Rincones cargados de nostalgia que antaño generaron vida pero que por circunstancias de la vida hoy se han apagado. En esta situación se encuentran varias estaciones de tren de la provincia como las de Guitiriz y Parga. No sé que podría quedar bien ahí. Calguera cosa. Menos estar abandonado. Si no un tempo fixeron en función esas casas y ahora no están haciendo, pues hay que buscarles una utilidad. A miña propuesta era hacer en Adeparga un centro de interpretación dos camiños y paralelamente yo la que la tenía posible de hacer un aula de ensayo, un local de ensayo para Xantenovas que quiera practicar música. Y eso hubiera ubicado aquí en Adeparga. El acuerdo con Adip no ha sido posible por diferencias económicas. Ejemplos de edificios públicos abandonados los encontramos también en la ciudad de Lugo. Esta guardería, ubicada en el campus, lleva seis años acabada y sigue sin funcionar. Hoy se ha convertido en foco de actos vandálicos con pintadas y otros destrozos a la espera de la aprobación del plan de urbanismo del que depende. Mataderos abandonados a su suerte tras años de función o un edificio emblemático que a simple vista parece consistente pero que se cae literalmente a trozos y se profundiza en él, como el viejo cuartel de San Fernando en pleno casco histórico de Lugo, son otros ejemplos de lo que fueron y de lo que son por la falta de uso. En pocos días, cuando se complete el traslado de pacientes al nuevo complejo hospitalario de Lugo, a esta larga lista de edificios públicos sin función aparente y en estado de abandono, se sumará el Hospital Sierra. La escultura del vigésimo quinto aniversario del Parlamento de Galicia se pudre en un desguace, como lo oyen la obra de Fernando Blanco, que en su día costó 60.000 euros, se encuentra en un desguace de Omilladoiro en Santiago. Desde el Parlamento aseguran que la obra estaba en mal estado y que había riesgo de derrumbe. Se construyó expresamente para conmemorar el 25 aniversario del Parlamento de Galicia, pero ahora esto es todo lo que queda de ella. Solo cuatro años después de ser inaugurada la representación del poder del pueblo en la democracia, esta escultura se pudre en el desguace. Lo que cuesta hay que conservarlo y si es de un patrimonio se le debería haberlo cuidado. Tampoco la han restaurado como deberían o le habrán hecho el mantenimiento, ¿no?, que deberían haberle hecho, porque si no... Su autor, el arquitecto compostelano Fernando Blanco, no entiende cómo puede haber acabado así uno de los grandes hitos de la historia de la democracia en Galicia. Eso se arrancó de allí sin mi consentimiento y sin ninguna consulta, o sea, y arguyendo que estaba en ruina la pieza, cosa que no es cierta, ¿no? No era cierta que yo la había chequeado. Esegía un mantenimiento, pero que yo tenía una resistencia, yo creo que aún la tiene, muy capaz de aguantar allí perfectamente. Desde el Parlamento gallego dicen que el mal estado de conservación ha provocado su retirada. Aseguran que encargaron la estructura para ser expuesta solo temporalmente. En 2006 pagaron por ella 60.000 euros, que han quedado tirados en este solar y convertidos en chatarra. Los parlamentarios autonómicos aprueban gallego por los pelos. Para elevar ese 5 que les dan los lingüistas, los diputados tienen la oportunidad de participar en el curso de gallego que se imparte desde hoy en el Parlamento. En la lista solo hay 40 inscritos de los 75 diputados que son. ¿Cuál es el nivel de gallego de los diputados autonómicos? Os que oímos más frecuentemente, poñeríalles un aprobado xusto, digamos, como media. Una media equilibrada entre los portavoces que tienen un nivel aceptable y otros que... Hay otros parlamentarios que teñen un galego muy precario, digamos, que necesitan mellorar de manera bastante notable. José Luis Regueira será uno de los encargados de impartir un curso de expresión oral al que se han inscrito 40 diputados. Los otros 35 no tienen tiempo, aunque todos coinciden en que es positivo. Es necesario. Eu é certo que en este intre ainda no me apuntei a ese curso. Sí me gustaría asistir naqueles momentos que poida facelo, que non sei si serán. Fumos escolarizados absolutamente en castelán. Por lo tanto, está ben que ahora volvamos de alguna forma a escola e podamos sacar partido do que se nos diga. Moito me temo que isto se vea a quedar nun desecho de principio de ano novo que non vai a verse verificado. Vamos a intentar entre todos, pues, mellorar e pasar tamén un rato ameno vendo os nosos propios erros. Y para mejorar, nada mejor que seguir los consejos de los expertos. Que falen máis galego, seguramente mellorarán. El curso durará tres meses y consistirá en una clase semanal de hora y media de duración. Hace apenas dos horas ha terminado en Madrid la reunión entre el Gobierno con los sindicatos y la patronal. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha vuelto a juntar hoy a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT con el presidente de la COE. El objetivo, alcanzar un pacto global en materia de pensiones, reforma laboral y negociación colectiva. El acuerdo parece estar cada vez más cerca. Todas las partes han asegurado que van a seguir negociando. Además, esta tarde se ha sumado al encuentro un grupo de técnicos para analizar las cuestiones más delicadas del pacto. Y en Galicia, el BNGA explicará en la calle por qué es necesario secundar la huelga general convocada por la CIGA para el próximo 27 de enero. El sindicato nacionalista se revela contra la reforma de las pensiones. Convoca esta movilización en solitario tras descolgarse Comisiones Obreras y UGT a los que acusa de insumisos. Cambiamos de asunto. La Sociedad General de Autores rectifica la política que ha mantenido en los últimos tiempos de llevar a particulares a los tribunales. La SGAE ya no emprenderá acciones penales contra los usuarios en el ámbito digital. Y además tendrá un defensor del cliente. Desde ahora es posible que la SGAE caiga un poco mejor al ciudadano de a pie. Y es que la organización que preside Eduardo Bautista se ha puesto como meta sensibilizarse y adecuarse a los nuevos tiempos. Por ello, ya no llevará a cabo acciones legales contra usuarios en el ámbito digital. Solo lo hará cuando se trate no de particulares, sino de estructuras organizadas. La SGAE se compromete además a adecuar el canon digital a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de ahora habrá un defensor del cliente, pero también un compromiso con la distribución de las obras vía Internet, sin olvidar la concienciación del consumidor. Todo para modernizar una Sociedad General de Autores que quiere mostrar desde ahora su cara más amable. Túnez tiene desde esta tarde un gobierno de unidad nacional. El primer ministro Mohamed Ganouchi ha incluido en él a cuatro ministros del derrocado presidente Ben Ali. También da entrada en el nuevo Ejecutivo a tres destacados líderes históricos de la oposición. Este gobierno de transición se ha comprometido a liberar a todos los presos políticos del país, a legalizar todos los partidos y a perseguir los casos de corrupción. También la familia del expresidente Ben Ali ha sido acusada de sacar una tonelada y media de oro de un banco antes de huir del país. V Televisión ha hablado con Farida, una tunecina que reside en Vigo desde hace 18 años y que vive con temor y esperanza los últimos acontecimientos. Hablo casi con ellos todos los días. La noticia que me dan es que tienen miedo por los saqueadores por la noche, no tienen pan, leche, harina, o sea, lo que se compra todos los días en el mercado, no hay nada. No hay nada, no hay trabajo, no puedes hablar, no puedes protestar. Es que es horrible. Es distinto, vea, cuando la gente van, los turistas van, es una cara distinta a la gente que viven allá. Pues necesita un cambio radical, pero un cambio fuerte, un cambio para la juventud, un cambio para el país, un cambio para todo. Necesita un cambio grandísimo. Yo me gustaría volver, yo si mañana puedo me iría mañana mismo para ver cómo está aquello y mi país lo quiero mucho. Yo quiero a mi país, quiero a mi gente. Son las 9.26 minutos, nos acercamos a la redacción central de La Voz de Galicia, Fernanda Tavares. Buenas noches. Hoy, edición especial de VIA-V. ¿Qué tal, Carmen? Saludos, muy buenas noches a ti y a todos los espectadores de V Televisión. Pues efectivamente esta noche emitimos un VIA-V especial con motivo de los nuevos retos tecnológicos que acaba de asumir la Corporación Voz, el principal grupo de comunicación de Galicia. A partir de las 10 menos cuarto de la noche emitiremos una entrevista con el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández La Torre, horas después de la entrada en funcionamiento de una de las rotativas más modernas de España. Tras la entrevista también les invitamos a ver, primera plana, la obra maestra que filmó Billy Wilder sobre el oficio de periodistas. Será, como decía, a partir de las 10 menos cuarto. Gracias, Fernanda. Dentro de unos minutos seguiremos con atención el especial VIA-V de hoy. Y en deportes, Paco Herrera ha renovado como entrenador del Celta por dos temporadas más. El técnico catalán seguirá al frente del banquillo celeste al menos hasta junio de 2013. Esta es la imagen simbólica del acuerdo anunciado por el presidente Carlos Mourinho en Balaídos. Junto a Paco Herrera también han firmado su continuidad el resto de miembros del equipo del técnico. Será posiblemente el único movimiento que se produzca en el Celta durante este mes de enero. Creemos que es el entrenador que nos puede dar esa tranquilidad que no tuvimos hasta ahora. Este ha sido un club que años atrás era un club muy importante en primera división. Y que ha tenido un porrazo muy grande y se está levantando. Quiere levantarse despacio, con orden, haciendo las cosas bien y sin querer vender humo. Y a todo eso me gustaba. Me parece que es suficiente como para tener la ambición de formar parte de este proyecto. Según los últimos rumores, el delantero del Deportivo de La Coruña, Adrián López, podría abandonar la disciplina deportivista el próximo mes de junio. El Atlético de Madrid sería el destino del jugador asturiano. Adrián ha querido mantenerse al margen de la polémica y asegura no saber nada a la espera de que su representante se pronuncie. No obstante, el club posee una cláusula de renovación unilateral de contrato que podría frenar su marcha. Una cláusula similar a la que provocó la polémica con el defensa Piscu el pasado verano. La red social ha sido la gran triunfadora de los Globos de Oro. Los premios considerados como la antesala de los Oscars. La película que narra la historia de la creación de Facebook ha ganado cuatro de los seis galardones a los que estaba nominada. Entre ellos, Mejor Película y Mejor Director. Natalie Portman y Colin Firth han sido otros de los protagonistas de la noche al hacerse con los Globos de Oro a la Mejor Actriz y al Mejor Actor. Pero sin duda, el momento más emotivo de la gala fue el de la aparición de Michael Douglas. El actor que acaba de superar un cáncer de garganta fue recibido por una larga ovación por sus compañeros. Así terminamos. Ahora llega la previsión del tiempo y después, vía V. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!